Ahora, en síntesis, si se entenderá ya bien, el ser en sí es compacto, redondo, cerrado y muerto, es un agujero revestido. El ser para sí es la grandeza del hombre, el cogitan, el yo ego pienso, el ego cogito, el ego sum, de Descartes, es el hombre que piensa la conciencia. La conciencia es, primero, negativa. Yo, en tanto soy yo, en cuanto menos coincido con nadie. Si yo soy yo y coincido con Pepe Pérez, soy un yo diluido. Yo, en tanto, cuanto más soy yo, menos coincido con nadie. Esto se entiende, ¿verdad? Claro, menos, y llegará un punto en que yo sea tan yo, que nadie, nadie jamás haya sido yo que a ello estoy llamado. Bien, primera negación. Yo soy yo en cuanto no soy nadie, no soy igual que nadie. Segundo, pero al mismo tiempo yo, que no soy igual que nadie, yo, es que no soy yo, porque estoy en todo caso caminando a ser yo. Y ahora pregunto, y entonces, ¿cómo podría yo llegar a ser yo? Pues, haciéndome cada vez yo. O sea, haciéndome cada vez mi yo de cemento armado, ya está bien dicho, ¿eh? Cemento armado que no tiene vida de nada. Más compacto, más prensado cada vez, más cemento cada vez, más yo. De forma que el día que me toque, yo sea compacto, yo soy yo, mírame aquí, me tocas, pero me habré muerto. Soy un bloque de cemento, ya, ya no evoluciono. Es decir, que o me conformo con un yo que no es yo, o si logro hacer que el yo sea yo, o sea, que el yo de hoy coincida con mi yo, los dos coinciden, echo una estatua muerta, echo cemento armado. Es decir, que el hombre es igual al intento de ser en sí, más ser para sí. Ahora se entiende, ¿verdad? Esto es desarte. Ser en sí es el ser de todo, y el ser mío también. Pero cuando se hace consciente, aquí nace el hombre, que es un ser para sí. ¿Y qué es un ser para sí? Un ser para sí es aquel ser que se da cuenta que no es como los demás, afirmación de sí. Pero al mismo tiempo se da cuenta de que no es el que debe ser, negación de sí. Y entonces se pregunta, ¿pero yo no podría llegar a ser lo que todavía no soy? Sí, haciéndome cada vez más compacto, es decir, haciéndome cada vez más para atrás, yendo al punto de donde vengo. Pasar de ser para sí a ser en sí, que es lo compacto. Pero entonces, esto es un ser muerto, esto es un ser muerto. Por eso el hombre es una pasión inútil. ¿Ven el pesimismo del siglo XX y del mundo? Es magistral, ¿verdad? Por lo menos para pensar. Yo creo que apretar el pensamiento es muy bueno, muy bueno, aunque sea desde la tiniebla. Hay gente que solamente acepta el pensamiento positivo. Esto es de Habermas, que es un buen pensador, un poco libre pensador. Alemán, pero esto se llama el pensamiento positivo. Y él le opone, ahora está llegando a España una idea, que ya la conozcan ya, los filósofos la conocen. El pensamiento débil. Ahora está de moda, y la semana que viene a ver a usted por los periódicos, el pensamiento débil. ¿Qué es el pensamiento débil? El que toca. ¿Cómo? O sea que ahora los de, el pensamiento débil, el pensamiento fuerte. Bueno, digo, mucha gente, hemos sido educados en el pensamiento fuerte. Es decir, aceptamos y metemos dentro y nos formamos, quizá, por pensamientos positivos. ¿Verdad que sí? Si yo me leo a santo Tomás de Aquino y lo expongo aquí, es una masa positiva típica del siglo XIII. Usted dirá, hombre, esto es pensamiento, esto es ser en sí. Mucho acero, claro que debajo está el agujero. Esto es acero. Caramba. Bien. Y esto nos influye siempre. ¿Cómo pasó con cualquier principio? La iglesia predica una cosa sólida y dice, esto está bien. Esto está bien. O un partido socialista o comunista o quien sea, predica un programa sólido y dice, hombre, esto está bien. Ya está bien de decir cosas flojas. Y alguien de Habermas dice, cosas flojas son las que se han de decir. Y uno dice, ah, ahora quieren justificar que el tambaleo del siglo XX sea una cosa... No, 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 no. Vamos al tema y verán lo que sale ahora con nuestro sartre. Digo que normalmente nos influye y nos moldea la vida el pensamiento fuerte. Un señor que pisa fuerte, que anuncia cosas fuertes, que se atreve. Aunque a lo mejor después serán mentiras, este se lleva la atención de la gente y la gente se deja gobernar. Bueno, entonces Habermas dice, esto no está bien. Porque el pensamiento fuerte, prescindamos si es verdadero o no, si es objetivo o no, El pensamiento fuerte es colonizador. Claro. Viene un buen decidor de palabras. Un sacamuelas, como decían los griegos. Un sacamuelas. De Móstenes, por ejemplo. Un decidor de palabras se lleva a la gente de calle. Y la gente le vota y gana las elecciones. Por las buenas palabras que ha sabido decir. Eso es pensamiento fuerte. Y Habermas dice, no hay que ir por ahí. Hay que poner el pensamiento débil. Hay que ver las debilidades del pensamiento. Vistas las cuales, como esto no coloniza a nadie, la gente luego elige libremente. Buen programa político, ¿verdad? No, para brindar al PP, iría muy bien Habermas. Proponer pensamiento débil. A lo mejor ganamos. No, pero, lo digo adredes para los que todavía no se resistan al hechizo de la fealdad de Sartre. Estamos acostumbrados a que el pensamiento nos moldee cuando va seguro. Cuando es un cincel que se come el mármol. Y en cambio no estamos acostumbrados a que desde la tiniebla, desde la debilidad o desde la fealdad, se nos digan cosas que son mensajes también positivos. Y eso sí que hay que aceptarlo. Un problema es un lenguaje. Una desgracia es un lenguaje. Un niño tonto es un lenguaje. Una política que se tambalea es un lenguaje. Y toda la historia y el hombre, el ser para sí, evolucionan y crecen gracias a estos lenguajes. Pensamiento débil. Síntesis y vamos a descansar. Porque, entendido esto, la segunda parte les va a gustar mucho más. Pero lo que no podemos permitirnos es el lujo de exponer a Sartre, no exponer sus grandes y difíciles puntos de vista que se desdicen y se redicen mil veces. Entonces, el ser en sí es el cogollo del ser, pero no cambia jamás. No cambia jamás porque tiene la nada por corazón. Es un agujero. Este sí cambia. Esta es la conciencia humana y cambia. Cambia que ya el pensamiento es cambiable. Yo digo, yo soy yo. Con lo cual digo, no soy tú ni el otro ni el otro. Segundo, ahora me niego y digo, sí, yo soy yo, pero no soy yo. Entonces, esto es, también la nada, es, tú dices, hombre, yo no soy yo ni soy el otro, ¿quién soy yo? O sea, me defino por lo que no soy, se dan cuenta. Ven la nada otra vez. Yo no soy tú. Ah, bueno. Ni soy yo. Oye, ¿qué queda? ¿Qué queda? Yo no soy nada del exterior mío, pero yo no soy yo. ¿Qué queda? La nada. Letra, el ennio. La nada. El ser es la nada. ¿Ven el abismo al cual nos asomamos? Somos una llama entre dos noches. Antes de llegar yo, de mí no había nada. Y cuando me vaya yo, de mí no queda nada. Una llama entre dos noches. El ser es la nada. Esto se llama pensamiento débil. Y pega fuerte, pero es débil. Bueno, pues esa inquietud que siembras, este hielo que entra, a lo mejor te hace despertarte y el pensamiento débil te dará una contextura. Y el ser para sí, cuando se da cuenta de este vacío también. O sea, aquí el cero, el cero, la nada, es el punto de partida. Y aquí es el punto de constatación. Yo no soy nadie de fuera, pero es que yo ni soy yo. Otra vez el cero. Pero yo no podría ser yo. Sí, sí, yo puedo ser yo. ¿Cómo? Pues afirmándome cada vez más, consolidándome, haciéndome fuerte, haciéndome de cemento, haciéndome inmóvil de forma que yo sea para siempre yo. Es decir, un ser en sí. O sea, que yo que soy un salido del ser en sí hacia el ser para sí, cuando soy para sí, lo único que ambición es volver a ser ser en sí, compacto y terminado. Por tanto, el hombre es una pasión inútil, un esfuerzo que no conduce a ninguna parte. Es un pensamiento débil que les brindo para el recreo. Ser hombre no conduce a nada.